Una plaza que representa la unión de dos pueblos que estuvieron divididos por la vía durante toda la vida. En definitiva estamos en este espacio, pero la obra es mucho más completa. Se significó la unión de la avenida San Martín, cruzando la vía, este parque saludable, una rotonda que hacía falta en este espacio y que dejara en el pasado esa división del Real del Padre A y el Real del Padre B, ya no existe más. Que ha sido una obra que demoró, que tuvo su tiempo, como todo lo que es complicado, porque se necesitaba conseguir habilitaciones de AVE, que es quien maneja ferrocarriles, todos los terrenos de ferrocarriles. Bueno, se ha logrado un paso más, porque nosotros interpretamos que la transformación de San Rafael debe ser a lo ancho y a lo largo del departamento. Por eso llegamos con transformaciones importantísimas al Sosneado, a Punta del Agua, al Nihuel, ahora aquí en Real del Padre. El proceso que estamos llevando adelante es muy amplio. Queremos que la transformación no sea solamente urbana, sino que se dé en el ámbito rural. Nosotros tenemos que conseguir que en nuestro distrito mejoremos cada día en calidad de vida, porque necesitamos que nuestros jóvenes se quieran quedar en los distritos también y quieran vivir aquí. Pero para eso es obligación nuestra crear las condiciones necesarias para poder vivir aquí. Así que bueno, en ese sentido muy contento porque es un paso más y nos queda todavía mucho trabajo que hacer. Real del Padre es un pueblo que tiene instituciones muy fuertes y eso es muy importante. Tiene instituciones muy sólidas. Sus cooperativas de uniones vecinales, sus cooperativas de agua, sus cooperativas de agricultores, sus centros de jubilados. Hay un montón de instituciones que conforman una red social muy importante. Entonces, para nosotros es más sencillo poder hablar con las entidades y llevar políticas públicas en forma conjunta adelante. Lo estamos haciendo muy bien con la cooperativa eléctrica también. Trabajamos con la cooperativa de agua en seguir estirando redes de agua potable. Tiene que ver con llevar la calidad de vida a la que yo le hablo. Hemos dado un paso más y tenemos que estar trabajando fuerte para que ese avance no pare. Nosotros queremos que ese San Rafael que avanza no se detenga, que sea un trabajo continuo, permanente, a paso firme. Y la verdad que de eso se trata, de tener muchas horas y cuando uno trabaja con las entidades se multiplica la tarea de uno.